Bienvenidos amigos a este el resumen de la sexta etapa del clásico RCN 2021 una etapa que nos llevaría hasta la hermosísima ciudad musical de Colombia estamos hablando de Ibagué, la capital del departamento del Tolima en una etapa que había salido muy temprano desde Mariquita y debíamos entonces llegar allí con un recorrido de 114,5 kilómetros debíamos afrontar el paso de 4 sprints intermedios, 3 metas volantes y el paso de un premio de tercera categoría que era el alto del río Récido para llegar allí en Ibagué que nos serviría como previa de lo que vamos a vivir el día de mañana en el mítico alto de la línea una etapa espectacular que comenzaba muy temprano con ese buen ritmo que colocaban los ciclistas del Herrera Sport, estaban jalando fuerte del pelotón pero que también íbamos entonces a presenciar la oportunidad de que se escaparan 9 corredores eran los que habían formado esa fuga, se habían ido adelante del pelotón sacando incluso tiempos de hasta de 2 minutos en algunos sectores pero un pelotón que no iba a dejar que tampoco se marcharan y estarían apretando fuerte pero también íbamos a ver un excelente trabajo que estaba realizando Wilson Peña que estaba pues defendiendo esa camiseta del líder con otros más que quieren estar allí muy pendientes por ejemplo como Oscar Sevilla también veíamos entonces ese trabajo que hacían estos corredores que en el día de hoy se estaban acercando ya a la ciudad de Ibagué y ya ese calor que los abrazaba con temperaturas de hasta 30 grados centígrados ya llegando a la ciudad musical de Colombia y pasaría entonces esa última meta volante se la pasarían allí en el parque de los nevados kilómetro 102,5 se lo llevaría Germán Chávez y pasaría entonces en los últimos kilómetros de la etapa sé que te está gustando este video por eso quiero invitarte a que le des un like te suscribas al canal y actives esa campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video de esta manera estarás haciendo parte de esta gran familia ciclística de biciclifos continúa con el resumen y no te pierdas todo el acontecer ciclístico solo aquí en Biciclifos una familia de biela y vemos ya en esos últimos kilómetros que ya está todo decidido en ese grupo de fuga y es que están allí por ejemplo algunos como Jair Aparicio tenemos a Daniel Jaramillo Brian Ramírez Mateo García y también a Dubán Bobadilla amigos este ciclista que está mostrándose mucho en este clásico RCN y es que veíamos entonces el paso de estos corredores ya muy temprano y empezarían a atacarse allí pero también veíamos entonces a un Wilson Peña que estaba siendo pues tratado muy fuerte para pues quitarle esa camiseta de líder pero que no iba a ser así y ya todo esto se iba a definir en esos últimos metros en un sprint allí de codo a codo amigos con estos dos ciclistas que estamos viendo estamos hablando de Walter Vargas y Brian Ramírez pero es Brian Ramírez que pasa en esa primera posición este corredor del equipo del Boyacá allí estamos hablando del EPSA este corredor lo hizo con un tiempo de 2 horas 51 minutos y 20 segundos con el mismo tiempo pasaría en la segunda posición Walter Alejandro Vargas tenemos en la tercera posición a Daniel Alejandro Jaramillo del Orgullo Paisa a 30 segundos Germán Enrique Chávez estaría entonces pasando allí en la cuarta posición a 31 segundos ciclista del EPM Scott luego Jair Antonio Aparicio del Camacho Premium a 38 segundos en la quinta posición sexto lugar para Luis Felipe López del Orgullo Paisa a 1-0-4 y con ese mismo tiempo Fabio Duarte séptimo octavo Aldemar Reyes noveno Mateo García décimo Dubán Bobadilla a 1-0-4 la clasificación general está de la siguiente manera Wilson Peña del Colombia Tierra Atletas está liderándola con un tiempo de 16 horas 33 minutos y 45 segundos Fabio Duarte es segundo a 11 segundos tercero Oscar Sevilla a 30 segundos tenemos en la cuarta posición Aldemar Reyes a 1-0-2 en la quinta está John Darwin Atapuma a 1-25 este corredor colombiano del Colombia Tierra Atletas sexto Juan Pablo Suárez a 2-13 Frey Montaña séptimo a 2-27 Cristian Cubides es octavo a 2-58 Dubán Bobadilla es noveno a 3-16 y décimo Robinson Chalaput a 4 minutos y 10 segundos pero amigos ayer veíamos que era la etapa reina pero es que no sé por qué esto no terminó la etapa de mañana en la línea pero bueno vamos a obtener la etapa semirreina diría yo pero en realidad es una etapa muy dura la que vamos a afrontar el día de mañana es la etapa número 7 105,2 kilómetros y vamos a tener la salida desde Ibagué y llegada hasta el municipio de Salento vamos a tener que pasar 3 sprint intermedios una meta una meta volante y vamos a tener el paso de 2 premios de 3 premios de tercera categoría uno de segunda y allí en ese viaducto el tigre pero un paso fuera de categoría y es que estamos hablando del mítico alto de la línea ascendiendo 23,3 kilómetros muy fuerte ese alto de la línea que vamos a afrontarlo y es que tiene que hacerse una ascensión allí a 3,140 metros sobre el nivel del mar algo muy fuerte de categoría especial o fuera de categoría lo que vamos a vivir y por si no fuera poco después de ese descenso llegar a Salento no va a ser nada fácil y subiendo esos últimos kilómetros a Salento va a ser muy duro lo que se va a vivir en este clásico RCN mañana ya se está acercando el final y esto va a terminar el próximo domingo así que nos estamos viendo hoy no tenemos análisis en Twitch lo vamos a tener mañana viernes y el domingo así que mañana viernes los espero a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde muy pendientes en Biciglifos una familia de bielas gracias por todo el apoyo que han brindado al canal gracias a todas las personas que se han suscrito que han brindado ese voto de confianza y sobre todo pues se vienen grandes sorpresas aquí en el canal y una de ellas es un cambio de diseño en el canal de Twitch y también en el canal aquí en Youtube vamos a tener algunas modificaciones todo esto en pro de que cada día los videos sean mejor y podamos estar informándoles siempre del acontecer ciclístico nacional e internacional mi nombre es William Porras y desde Colombia fue un gusto haberlos acompañado e informarles todos esos momentos claves y todo lo que logramos recopilar de la etapa que vivimos el día de hoy en el clásico RCN 2021 nos vemos mañana gracias por hacer parte de esta familia ciclística chao chao chau